El aire quema por la ventana cuando respiras Porque la niebla superhumana ya nos invadió Justo hoy vamos corriendo por la cornisa a gran velocidad La tierra quita y no tenemos más de escucharlo Nada más, dale que más acelerar, es el jardín de la eternidad Dale que más acelerar, es el jardín de la eternidad Habrá que ver cuánto tiempo más podemos aguantar Acumulando cositas muertas en ese canal Cuanto más vamos corriendo por la cornisa a gran velocidad La tierra quita y no tenemos más de escucharlo Nada más, dale que más acelerar, es el jardín de la eternidad Dale que más acelerar, es el jardín de la eternidad Dale que más acelerar, es el jardín de la eternidad ¡Gracias! ¡Gracias!